Música Hola chicos de youtube como estan? Espero que bien y bueno en el dia de hoy La razon por la que hago este video Es porque tengo que decirles Algo que algunos ya sabran Yo tengo otros canales Aparte de este Belfandups es el canal principal Este de todo lo que estoy subiendo Y bueno Mi canal secundario es Miguel Beltrán Que como algunos sabran Voy a estar subiendo fanups Parodias, gameplays y otras cosas La segunda cosa es que Mi tercer canal que es Belplay que su nombre lo indica Es de gameplays Pero el punto es que Me gustaría que el público que me sigue demasiado Me esté apoyando Tanto en mi canal secundario Como en mi canal tercero Que es de gameplays Para que no se pierdan Alguno que otro contenido Que no puedo subir En mi canal de fanups Bueno chicos Eso fue mi breve aviso Espero que me hayan entendido Que les haya gustado El punto de vista mío Y que nos vamos a ver Dentro de esta semana Gracias por ver el video Gracias.